Por quererte Recuerdo y quisiera otra vez volverte a ver Y sé bien que también sientes lo mismo Me lo han dicho, no me lo puedes mentir Que me extrañas, que añoras mi presencia Mi corazón, mi adición, no se puede resistir Voy a caer de nuevo entre tus brazos Aunque lo pierda todo Raro no es, el único no soy Que se bate en el lodo Consciente estoy, que tu trabajo es Venderte por dinero ¿Qué puedo hacer? Aún aunque lo sé, siento que te quiero Voy a caer otra vez Contigo me quedaré Y que lo sepa el mundo entero Y puro corte y estilo Voy a caer de nuevo entre tus brazos Aunque lo pierda todo Raro no es, el único no soy Que se bate en el lodo Consciente estoy Consciente estoy, que tu trabajo es Venderte por dinero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aún aunque lo sé, siento que te quiero Voy a caer de nuevo entre tus brazos Voy a caer otra vez Contigo me quedaré Y que lo sepa el mundo entero Vas, vas, va, vas-va Ven, vas, 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 vas No, 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 no ¡Gracias!